Por ello, el Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y el Trabajo, une esfuerzos con Manverde. Como resultado, este día firmamos este importante convenio de colaboración que permitirá a las y los empresarios acceder a financiamientos para instalar paneles solares e infraestructura análoga, con el objetivo de seguir buscando fuentes y esquemas de financiamientos para emplear energía limpia en sus procesos de producción. Estoy segura que estas alianzas que hoy se suman a las ya existentes permitirán a más empresarios poner su granito de arena en la construcción de un Morelos próspero, sustentable y con una economía sólida y sostenible en beneficio de toda la sociedad.